Con su venia, presidente. Adelante. Compañeras y compañeros legisladores, hoy conmemoramos un acontecimiento que dio vida a nuestra identidad nacional. La lucha histórica de independencia, que nos simboliza como una nación libre e independiente y que permitió desde entonces la instauración del Estado mexicano. Bueno, esta conmemoración nos obliga a reconocer a los héroes que nos dieron patria y libertad y que desde esta tribuna también queremos reconocer el papel protagónico de las mujeres heroínas que hace 211 años lucharon por la libertad y desde que entonces iniciaron el camino para alcanzar las garantías que hoy ejercemos las mexicanas de los tiempos actuales. La lucha por la igualdad que promovió María Josefa Crescencia Ortiz Tellez Girón, la corregidora, a quien conocemos como Josefa Ortiz de Domínguez, conspiradora de Querétaro, fiel a sus causas e ideales, marcó la diferencia para dejar vivir a la sombra de los que entonces escribían la historia. María Soledad Leona Camila Micario Fernández de San Salvador, mejor conocida como Leona Vicario, la madre de la patria, sus convicciones patrióticas permitieron el reconocimiento del movimiento independentista a partir de su influencia en el ámbito político y el empoderamiento femenino que inclusive patrocinó el movimiento. Esta memoria nos obliga a repensar las aportaciones de mujeres como Gertrudis Bocanegra, Gertrudis Armendariz, Mariana Rodríguez del Toro, María Ignacia Rodríguez, Manuela Taboada, muchas más invisibilizadas, quienes con su lucha incidieron en el proceso histórico que inspira a las conquistas de las mujeres y las niñas, que en nuestro país, hoy, a tanto tiempo, pareciera que no hemos avanzado. Con un grado de violencia insospechada en sus diferentes modalidades y porque con las niñas que hoy vemos, más de 370 mil niñas hoy son madres en esta derivado de este proceso de pandemia y no se dice nada, un retroceso que marca en los derechos humanos de las mujeres y las niñas y que a todos debe dolernos. En esta 65ª legislatura, las diputadas y los diputados tenemos la gran oportunidad de fortalecer los ideales de la insurgencia de forma activa, de no avalar y tolerar el centralismo que vulnera y lacera nuestra democracia. Cada mañana somos testigos de la polarización entre la población y la desintegración social que ésta genera, la división al pueblo de México. A esto se le llama clasismo, complejo que además de justificar la situación política e institucional actual, limita el símbolo de unión y libertad legados de esta gran lucha. En la bancada naranja creemos que México merece un nuevo trato con la visión de futuro para poder transitar al efectivo reconocimiento de nuestros derechos y libertades que se traduzca en políticas públicas para todas, todos y todes. El que las mujeres y las niñas tengan un nuevo trato y estén protegidos los derechos humanos y se eliminen toda forma de discriminación y violencia. Un nuevo trato que nos permita romper los ciclos de injusticia, que nos permita construir nuevos escenarios en torno a lo que vivimos. En la bancada naranja de Movimiento Ciudadano, apostados por la conquista de las libertades a través de la evolución mexicana y es el gran reto que nos invita a esta conmemoración. México no puede seguir siendo víctima del pasado ni tampoco rehén del futuro. México es grande y los hechos han quedado grabados en nuestra historia. Hoy tenemos la gran oportunidad histórica de enaltecer este acontecimiento y conmemorar el orgullo de ser mexicanas y mexicanos y sobre todo la grandeza de México. Es cuanto, señor presidente. Gracias, diputada.